La próxima semana se discute lo de la ley de libre convivencia, ahora con modificaciones se incluye la no adopción y al parecer ya no sea ante un registro civil para no permitir lo que es la adopción y el matrimonio y estas cosas. ¿Cómo ve ahora la propuesta ya con esas modificaciones que de alguna manera buscan proteger al concepto original de la familia? Sí, honestamente no conozco esta nueva propuesta, por eso no sé. Si va en esa línea, pues creo que sería positivo, o sea que se distinga, se respete la institución matrimonial, familiar, como nosotros la concebimos y que se busquen otras alternativas. No quiero aventurarme porque no conozco el proyecto. ¿Pero no resulta, por ejemplo, que solamente se han invitado a personas en foros, en mesos de trabajo que están a favor, pero al final de cuentas las personas que están en contra de esta ley no han sido invitadas? No sé si han sido invitadas. Lo que sí me consta es que por iniciativa de la gente en general, de la sociedad en general, sí se han manifestado, sobre todo por las redes, enviando mensajes a los diputados, manifestando su postura con toda libertad y con toda claridad. Eso sí.